Aprovechar para mandarle un saludo muy especial a un nuevo integrante del escuadrón Venga Se Lo Arreglo. Don Luis Peñuela en el municipio de Soacha, al sur de Bogotá, después de ver Venga Se Lo Arreglo el programa, el domingo pasadita a las 9 de la noche me escribió al 310-2630927 que en la línea de desahogo, me dejó un mensaje de voz donde dice, oiga señor Heredia, aquí en Soacha pasan muchísimas cosas, yo soy taxista, me las pillo todas, así que cuente conmigo para lo que usted necesite, le voy a ir reportando casos y si podemos solucionarlos, pues empezamos a trabajar juiciosamente con nuestros amigos de la localidad, de la localidad no, del municipio de Soacha. Y vamos a aprovechar para movernos, vamos a mover aquí bastante para contarles, no solamente para crear mi camiseta, que nuevamente haciéndole honor a la Selección Colombia y apoyándola, sino también es una historia con final feliz, la que les vamos a mostrar de una vez. Hace aproximadamente unos 20 días estuvimos aquí, en Parques de San Cristóbal, en la Carrera Cuarta Este con 11 Sur, contándoles lo que ocurría con una de las vías. Resulta que esa vez cuando estuvimos acá, los vecinos nos contaron acerca del problema que tenían aquí, en esta esquina. Se habían realizado algunos trabajos por parte del Instituto de Desarrollo Urbano, también de la empresa Acueducto y Alcantarilla de Bogotá, y habían dejado este punto abierto. Lo habían dejado abierto, llegamos acá, esa vez habían, para poder pasar y para poder ingresar a este conjunto residencial, habían puesto unas tablas aquí. Era lo único que había, unas tablas. Esto era una chambonada que habían dejado. Y pues la historia con final feliz que les tenemos es, vean, ya podemos caminar tranquilamente por acá, ya nos arreglaron, así que tenemos una historia con final feliz, muy juiciositos, muy alegres. Se encuentran nuestros amigos de Parques de San Cristóbal, quienes pues ya pueden ingresar tranquilamente a su conjunto residencial. Y pues realmente ese es el motivo principal de Venga, se lo arreglo. Poder estar llenos, cargados de historias con final feliz. Si usted quiere también una historia con final feliz, o quiere que las cámaras de Venga, se lo arreglo, lleguen a su localidad, lleguen a su barrio, y los podamos escuchar, sencillísimo, 310-263-0927, es nuestra línea de desahogo. También estamos en venga, se lo arreglo, arroba, canalcapital.gov.co. Son dos de los puentes que ustedes tienen. También tenemos www.conexioncapital.co, barra inclinada, venga, se lo arreglo. Allí van a encontrar el formulario donde también nos pueden dejar sus inquietudes, sus problemas, y entre todos empezamos a solucionarlos. Venga, se lo arreglo, un programa de soluciones, no de problemas. No siendo más, tampoco ha sido menos, nos vemos más adelante desde otro punto de la ciudad con una nueva historia con final feliz. Por lo pronto, ¡chao!